Hola a todos, el objetivo de este video es trabajar con la construcción de planos paralelos. Cuando uno empieza a trabajar en Fusion 360 y coloca la herramienta, crea un sketch, aparece en este caso tres planos situados en el espacio, que permite que cada uno de ellos sea plataforma para poder dibujar. Pero además de los planos que lo entrega directamente, en este caso Fusion 360, que están acá, que son el XI, XZ y el YZ, también uno podría crear un sketch en la cara de un cubo o de cualquier figura 3D que nosotros tengamos. Pero muchas veces esa restricción de poder dibujar una cara no permite trabajar con otros planos. Entonces, por eso existe la herramienta de un plano paralelo, que está acá. Ahí se puede ver la imagen, que desde una cara yo podría sacar o abatir un plano a la distancia que uno quiera y sobre ese plano poder trabajar. Entonces, acá yo tengo una figura, que es una carcasa. Entonces, yo voy a dibujar esta carcasa explicando cómo se podría construir este soporte, que lo más probable sea para un tornillo, y estos nervios estructuradores que están acá. Entonces, voy a empezar con un sketch nuevo. Entonces, vamos de cero. Entonces, aquí lo conveniente es trabajar, bueno, en muchas formas. Lo voy a trabajar desde la superficie, o sea, mirando desde acá arriba. Entonces, acá, vista top, un rectángulo central. Vamos a dibujar de esta forma. Ahora, que tengo esto, voy a, con la letra D, vamos a sacar algunas medidas. Aquí, 150. Y acá, 80. Entonces, ahora, cerramos el sketch. Le damos una altura. Entonces, aquí vamos a decir que marco la cara, ¿no es cierto? Y la altura va a ser de unos 40 milímetros. Entonces, tengo eso. Ahora, claro, aquí aparece, que está en diagonal, aparece el corte. Entonces, de acá igual. Entonces, acá creo un sketch sobre esa cara, línea, y acá lanzo una línea. Se fijan en diagonal. Ahora, aquí hay un ángulo, letra D, vamos a acotar esto. Dice 23, vamos a dejarlo en 20. Hago lo mismo acá. Entonces, acá, tengo el sketch, letra D. Y acá, voy a igualar la cota. Ahora, vamos a extruir esto. Entonces, extruyo ambas caras, las selecciono. Y hago un corte. Tenemos eso. Acá, hay un redondeo. Entonces, ocupamos un fillet. Hay un fillet. Algo por ahí. Seguramente hay un fillet aquí en la parte trasera. Entonces, aquí. Vamos a dejarlo de unos 2 milímetros. Bueno, aquí, en esta parte, hay un sistema de ventilación que no lo voy a dibujar. Que es un sistema de ventilación a través de la herramienta polar. Y acá, también tenemos una figura que es una pestaña. Esta pestaña está hecha con un sweep, que es un barrer, que lo vamos a ver en otro video más adelante. Entonces, ahora aplico un shell. Esa cara y esta cara. Y vamos a dar unos 2 milímetros. Yo quería un poco menos, un 1,5. Entonces, tenemos este vaciado. Voy a activar el color cíclico. Si fijan, ahí está mi color cíclico. Entonces, el color cíclico que aparece acá, que es aleatorio, también lo indica en la pieza. Si fijan, aquí hay una barra de color que es la misma barra, el mismo color de esta pieza. Cuando uno trabaja en un ensamble y uno va insertando los componentes, cada pieza va a tener, o cada componente va a tener un color diferente. Y eso facilita poder trabajar cuando el ensamble es muy complejo. Ahora, vamos a la parte medular. Acá, este soporte nace de aquí de una circunferencia y baja. Y llega a esta superficie que estoy marcando, o aparentemente a esa superficie. Entonces, ¿cómo se hace esto? Primero, uno tendría que tener la medida, ¿no es cierto?, de este borde, o sea, de ese borde donde estoy marcando acá, para poder establecer la posición de esa circunferencia y, obviamente, tener la posición de este borde al centro de la circunferencia. Entonces, acá, la primera incógnita, vamos a suponer que aquí hay una distancia de X. Y esa distancia tiene que ser la distancia del plano que yo voy a desplazar. Entonces, lo voy a ejemplificar. Marco Offset Plane, o plano paralelo, marco el borde, y ahí se ve un plano, ¿se fijan? Ese plano lo voy a bajar. En este caso, lo voy a bajar a unos menos 12 milímetros, suponiendo que aquí hay menos 12 milímetros. Y hacemos un OK. Entonces, ese plano ya es fértil para poder crear cualquier sketch. Cuando uno fabrica un plano, el plano es igual que una cara de un objeto. Yo podría dibujar en cualquier parte de él. De hecho, aquí aparece con un color gris, ¿no es cierto?, pero ese plano es infinito, en realidad. No podría ocupar cualquier área de este espacio. Entonces, ahora creo un sketch sobre ese plano que yo marqué. Y acá voy a dibujar una circunferencia. Ahí. Esta circunferencia la vamos a acotar unos 8 milímetros. OK. Esos 8 tienen otra circunferencia. Seguramente aquí hay un hilo donde desaloja un tornillo. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Me voy a acercar acá. Y aquí van a ser unos 4 milímetros. Entonces, tenemos, por decirlo así, el sketch o el croquis de esta parte superior. Entonces, ahora vamos a terminar el sketch. Entonces, si yo muevo el objeto, ahí se ve, se fijan, que está en el plano de trabajo. No se ve el plano de apoyo que hicimos porque al momento de terminar el sketch, todo eso queda, desaparece momentáneamente, pero en esta parte, si yo marco esta línea del history, ahí aparece el plano 1, el que acabamos de hacer. Entonces, ahora vamos a crear un strut, ¿no es cierto? Marco ese anillo y la lógica es obviamente bajar. Pero si yo bajo y lo coloco de frente, si fijan, ahí ya tenemos un problema. Si fijan, porque yo no podría hacer eso tampoco, porque la pieza tendría a salir de la carcasa. Entonces, esta área que tengo acá debe llegar, digamos, justo a la superficie de esta curva que tengo acá. Entonces, acá lo que uno hace, primero debemos crear un ángulo de salida, porque esta pieza seguramente está hecha con un proceso de injección. Entonces, siempre hay que tratar de que estas piezas que son soporte estén cónicas. Por ejemplo, si aquí yo coloco, puedo colocar un número exagerado, 8, ahí se ve que está al revés. Entonces, uno aquí podría jugar con la rueda, si fijan, y colocar, por ejemplo, un grado. Entonces, si yo lo veo de frente, ahí se puede ver el grado de conocidad, ¿no es cierto?, de este soporte. Aquí vamos a hablar de un grado. Ahora, la distancia, yo no podría calcular la distancia que hay de aquí abajo, lo voy a colocar de frente, es muy complejo. Entonces, la extensión dice al objeto o a todo. Si yo digo los objetos, es la superficie más cercana. Si yo digo todo, se marca todo el objeto. Entonces, ahora hacemos, después dice acá, extendemos las caras o que llegue a toda la cara. En este caso, es a toda la cara, porque es toda esta superficie. Entonces, marcamos eso y hacemos un OK. Ahora, si esto lo vemos de frente, se puede ver que llega justo, justo, ¿no es cierto?, a esa superficie. Y también tiene el grado de conicidad. Ahora, solamente hacemos un fillet acá. Yo creo que uno puede ser de un milímetro del redondeo. El concepto es el mismo que está acá, pero acá seguramente también tocó esta pieza, que está cara. Pero como nosotros calculamos en esta cara, el concepto es el mismo. Igual acá, ¿no es cierto?, vamos a hacerlo acá ahora. Entonces, también vamos a colocar un plano más abajo. Entonces, creo un plano, selecciona este borde y ahora lo vamos a hacer con un plano un poquito más arriba. Por ejemplo, ahí. OK. Entonces, ahora creo un sketch sobre el plano construido y vamos a ir a la diagonal acá. Entonces, vamos a colocar una cosa así, sin medida. O sea, sin medidas que nosotros coloquemos. Termino el sketch y lo vamos a hacer la extrusión. Marcamos en este caso de nuevo el anillo. Hacia abajo. Ahí se fijan que está, por defecto, marcó un corte. Nosotros necesitamos, es una unión. Y también si yo bajo, la pieza está saliendo. Entonces, recuerden, un ángulo de salida. Vamos a hacerlo con... Ahí vamos a exagerar un poco. Y la distancia, si yo coloco todo. Y lo dijo OK. Queda automático. Si fijan, entonces ahora ustedes deben colocar un filet acá. Porque es una pieza de inyección. Vamos a ir con un milímetro. Ahí se ve un poco exagerado. Tal vez un 0,2. Para probar. OK. Entonces, esa es la forma de trabajar con planos paralelos. Bueno, aquí tenemos un plano paralelo. Ahora vamos a trabajar con esta nervadura que aparece acá. Vamos a ver cómo nos va. Ahora, si yo marco un plano paralelo en una cara para que esté en diagonal. ¿Se fijan? Vamos a colocar de lado. Está pasando esto. Es el offset plane. ¿No es cierto? Indica el paralelismo. Pero acá las piezas están en una posición ortogonal. Con respecto a esta cara. Entonces, lo que uno hace acá es marcar el origen. Ahí tengo mi origen. Y yo podría crear un plano paralelo a través del origen. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un plano paralelo. Vamos a dejar algo por ahí. Ahí tengo un plano. Ahí tengo el otro plano. El plano de origen lo voy a apagar. Entonces, ahora, creo un sketch sobre este plano. Ahí se ve algo complejo porque los soportes están impidiendo un buen sketch. Entonces, para eso ocupo la herramienta de slide, que es cortar. Entonces, lo que está haciendo, está haciendo un corte justo donde yo pude crear el plano. Bueno, ahora la pregunta. ¿Cómo creo esta costilla que quede justo en el borde? En primer lugar, el borde es este. Ese que ustedes ven acá. Esto que está acá es el borde de redondeo de la parte posterior. O sea, esta parte. ¿Se fijan? Entonces, bueno, podemos crear una línea. Una línea que pase. Algo así. No tanta pretensión. ¿Ok? Si yo ahora, por ejemplo, giro esto, tengo la línea. Y si yo termino el sketch, se fijan, esta línea no tiene un soporte porque le falta el borde, digamos, geométrico con curva, para que pueda ser transformado en un nervio. Entonces, voy a ir atrás. Aquí. Voy a editar el sketch. Entonces, ahí, slice de nuevo. Y vamos a ocupar una herramienta que es bastante potente cuando se cree, se tiene que crear un sketch o un boceto 2D, que se llama proyección de geometría. Que está acá, con la letra P, voy a hacer un acceso directo acá. Ahí. Entonces, la proyección de geometría es como si fuese un calco. Ejemplo, mira. Yo voy a marcar ese borde. Ese borde. Y ese borde. Entonces, ahora, si fijan, aparecen unos puntos color violeta. Y aparece incluso aquí, aquí hay un arco de circunferencia. En línea recta. Termino el sketch. Y te deja, ¿no es cierto? La proyección de estos bordes hacia donde está nuestra costilla. Entonces, ahora vamos a crear un sketch. Y aquí, por ejemplo, ahí tendría una costilla de 2 milímetros. Ok. Y ahí tendría nuestra costilla. Si fijan, no es complejo. Aquí también tiene que hacer un pequeño, obviamente, un fillet. Porque sale de una pieza de inyección. Ahora, si yo quisiera hacer la segunda, tercera, a la misma distancia. Existe la herramienta de matriz rectangular. Que lo voy a mostrar en otros videos. Pero, si no fuese a una distancia precisa, por ejemplo. Yo podría crear ahora otro plano paralelo a través de la cara externa. ¿No es cierto? O interna de la carcasa. Por ejemplo, acá. Vamos a crear el plano acá. ¿Se fijan? Bien lejano. Por ahí, a unos 50 milímetros. Ok. Entonces, acá, la proyección del plano es donde tengo que croquear. Entonces, vamos. Si yo hago un estudo, no pasa nada. Obviamente, porque no hay un sketch que lo soporte. Entonces, yo ahora creo un sketch sobre esta cara. Claro, ahí. Esa cara que yo moví y desaparece. ¿No es cierto? No sé dónde estoy ubicado. Vamos a terminarlo. Vamos a hacerlo nuevamente. Entonces, ese es nuestro plano. Bueno, edito. Vamos a hacer un sketch. Ok. Un sketch. Ahí volvió a desaparecer. Aquí tengo un error. A ver. Ese dibujo lo vamos a eliminar. Ok. Vamos a hacerlo nuevamente. Y ese plano lo vamos a eliminar. Entonces, para no confundirlo. Plano interno. Ya. A 40, ejemplo. Ok. Sketch sobre este plano. Y ahora voy a ocupar la herramienta nuevamente de proyección geométrica. Entonces, vamos a proyectar esa área. Fíjate. Yo podría marcar uno por uno, pero voy a marcar esa área. Recuerden siempre. Ok. Y ahí automáticamente quedó el sketch fértil para hacer otra extrusión. Entonces, lo marco y puedo. A lo mejor podría ser una súper extrusión o algo más fino. Eso depende del diseño. Ok. Entonces, si fijan, no es complejo. Solamente hay que saber manejar los planos. En este caso, offset. Puedo manejar un plano de un borde hacia abajo. Pero en este caso, tenemos que saber la posición de la circunferencia de sketch. Y la altura que tengo. O la distancia de altura, igual que acá. Y lo otro, por ejemplo, cuando no tengo un plano, digamos, ortogonal. Yo me puedo valer del origen para poder, obviamente, sacar la distancia. Bueno, eso sería todo por lo referente a planos offset. Los vemos en otro video. Gracias por su atención.